¿Qué es la administración? Es un proceso social, y vean cómo lo define acá, un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de un gobierno para lograr un propósito dado. En el caso concreto del propósito dado, una administración de la cuarta transformación, de un gobierno de la cuarta transformación, llámese el gobierno federal, estatal o municipal, ¿cuál sería? Y esta pregunta se las dejo en el aire para que ustedes la analicen. ¿Cuál es el propósito de un gobierno, cualquiera que sea el orden de gobierno, de la cuarta transformación? ¿Cuál es el propósito de un gobierno de Morena? La administración es un conjunto ordenado, y vean cómo ya vamos definiendo conceptos. Ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como finalidad apoyar la constitución de objetivos de una institución o de una organización. A través de la provisión de los elementos necesarios para que se obtengan resultados con mayor eficiencia, eficacia, congruencia y la óptima coordinación y aprovechamiento del personal y los recursos técnicos y materiales, técnicos, materiales y financieros de la propia institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!